FAMILIA Hola, yo soy Maviland, estoy en Matradio y Musicplatz y nada, mucho amor, esta cuarentena ha sido una locura, todos estamos un poco consternados, desconcernados, parchados, desparchados, desesperados, felices, tristes, como sea que cada quien esté, pero la música siempre está, así que yo estoy aquí, ready, trabajando para que tenga musiquita cool de la mano de mi familia de Matradio y nada, que les puedo contar así, como novedad en estos más de 80 días en cuarentena inesperada, cancelación de shows a lo que da, Colombia, España, México, Estados Unidos y Argentina, pues, está buena. Y hoy vamos a empezar a mostrar un poquito de un proyecto, o el proyecto llamado Niños Rotos, nombre del proyecto número 2, nombre del segundo álbum y nombre de un proyecto que siento que va a ser un montón de expulsión de demonios, de cosas propias, de gente que está cerca, de ideas, de amigos, conocidos o de las vivencias de otros, así que hoy por primera vez van a tener un adelantito de Niños Rotos, mucho amor, Maviland en la casa, desde Quibdoas a Medellín y resto del mundo, la buena. ¡Gracias! 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 Deliciosas por las que no siente nada Por las que no Nipple contra nipple Labios contra labios Una mirada fica y el agarrón Sin tu mano, un besito profundo Antes de decirte amo ¿Qué? Antes de decirte amo Nipple contra nipple Labios contra labios Una mirada fica y un agarrón Sin tu mano No, no, no Otro día más Otro café por la mañana Otra noche de sexo que no deja nada Otras curvas deliciosas Por las que no siente nada Ya la lista se hace larga y le ha dejado mala fama Otro día más Otro café por la mañana Otra noche de sexo que no deja nada Otras curvas deliciosas Por las que no siente nada Bajo mi mala fama Mavilan en la casa De lado de la familia Music Radio Mat Music Radio Y Music Platz Aquí estamos Redis Mostrándoles un poquito de amor En medio de esta pandemia De esta locura Que no había sucedido Y yo estoy muy feliz Yo amo tocar en vivo Amo tocar Grabar Crear Hoy estoy con mi partner Aquí Sir Quazar Daniel Quazar En las guitarras En los platos En las guitarras En los bajos En los teclados En la producción Comproduciendo aquí con la Baby Maps Y nada Mucho amor familia De verdad que Si hay una buena energía Que les puedo enviar En estos momentos En este espacio abierto Con esta música Con mi música Soy demasiado feliz La buena para Leo Por allá Que está Está Metiendo moral siempre También para El señor Juan Daniel A.K.A. Manager Y la buena Mucho amor Yo realmente No soy Yo soy muy De cocteles Mi pareja Lo puede afirmar Porque todos los días Hago cocteles Así No tengan Bebidas alcohólicas Pero hoy Si hay bebidas alcohólicas Eso es real Los mejores cocteles Son los míos Nada Yo creo que Hay mucha gente En este momento De Del coronavirus Y de no poder Salir de la casa Que le está preguntando A alguien más Que quiere Y bueno Eso es que tú quieres De Babilan Mucho amor Entre tanto juego Yo quiero saber Yo quiero saber Entre tantos juegos Yo quiero saber Que tú De mí Baby Pero que tú Quieres De mí Baby He alquilado Un balcón Para ver tu show El drama de siempre En distinta función ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Dime ¿Qué nos pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué perdimos? Todo el tiempo Logro Entre tú Y yo Y se nos escapó De a poco Lo mucho que teníamos Siempre ha sido Un juego de locos Resolver la operación Donde uno y uno No son dos No Donde uno y uno No son dos No Lo fuerte del por siempre Yo diría Es que su duración Tiende a ser incongruente Pocas veces El por siempre Es para siempre Muchas veces dura El tiempo pertinente Y siente Lo que te digo Que es mejor parar ahora Que con odio construido Y yo Siento Que se nos ha ido La mirada Donde el brillo Recordaba lo vivido Lo Lo sentido Lo soñado Las millas de locura Que he recorrido a tu lado Las millas de locura Las millas de locura Que he recorrido a tu lado Entre tanto juego Yo quiero saber Que tú quieres de mí Pero que tú quieres de mí De mí, de mí, de mí, de mí, de mí, baby ¿Qué tú quieres de mí, de mí, baby? Que chimba. Parce, Mala Fama y ¿Qué Tú Quieres? es parte de un álbum llamado 1995 que me cambió la vida y cada que lo canto en diferentes espacios me sigue enseñando muchas cosas, así que si tú no has escuchado 1995 de Mavilan, debes ir a un computador y escribir Mavilan 1995, buscar y en cualquier plataforma del mundo. Yo voy a estar hasta en el baño de tu casa si tú me dejas entrar, así que ve y escucha 1995, mucho amor, el Jagger está muy chimba, está muy chimba, está muy chimba. Yo estoy tomando Quasar, ¿cómo va? Quasar es más bien soft y él es como de combinar cada quien por su lado, él es como de más bien miedoso, yo creo que acaba de mencionar a su mamá mentalmente. Esto es lo que se conoce como Jagger Bomb, la mejor cerveza con el mejor y único espectacular Jagger y de verdad, quien me conoce sabe que el Jagger Bomb ha estado presente en muchos momentos de mi vida, muy vueltas y otros muy cooles. Así que, está cool, está cool en cuarentena tomar algo bueno y definitivamente eso lo es. Sigue una canción que para mí es como el último lanzamiento que he hecho y para mí es una de las mejores canciones que yo he hecho, llama Quédate. Es de un EP que se llama Neo Soul y quizá es un EP que cierra un ciclo de un estilo de Maviland y entra y permite la entrada a otro, así que eso es un fragmento, un pedacito de Neo Soul. Saben que lo pueden escuchar en todas las plataformas que hasta no conocen. Mucho amor y de verdad, las mejores energías en este momento donde hay que quedarse en casa. Mucho amor y de verdad, las mejores energías en este momento. Tanto de no para después no estar. Con vos tanta labia, tanto de no para después no estar. Quédate, quédate ahí, come a fuego otra vez. La calma no he podido ver, si no estás cerquita mi piel. Escúchame, que están hablando mucho. Si, ¿qué quieres que yo haga? Si, ¿qué quieres que yo haga? No, no. Si no confías en mí. ¿De quién espero que lo haga? Si perdí mis miedos en las noches en que fuimos harta en cada pose. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Si perdí mis piedras en las noches En que fuimos arte en cada pose Goce, goce Goce, come si eras y me desconoces Hey Hey, hey, hey Baby Hey Hey Es muy loco porque uno haciendo shows acústicos O en diferentes formatos en la cuarentena Vuelve al principio cuando eran Una, dos, cuatro, cinco, diez personas en un show Es una No sé si puede decir una palabra Mutem Es muy chimba poder hacer shows Como al principio que eran tres peludos O tres peludas ahí como Sacul Sacul no olvidar de dónde vienen las cosas Y cómo empezó todo La siguiente canción Es muy loco Esta canción se la escribí a mi pareja actual Y cuando la escribí yo decía Que canción más cursi Que canción más O sea, esto no va a funcionar Esto es todo lo que uno sabe que no va a funcionar Y pues vaya cantidad de cachetadas Es que me daba esa canción Esa canción es tanto De un EP Que se llama Deep Soul Y la verdad Sí Siento que ha cambiado Como mi percepción De ver la música Porque es un tema muy sencillo Sin pretensión de nada Y Hizo lo suyo Sigue haciendo lo suyo Y la verdad es que Creo que Es uno de los temas A los que más aprecio les tengo Nada pues Voy a seguir aquí Haciendo que el compañero Se emborrache Nada Music Plats Mat Radio Mat Radio La verdad la buena para Mat Radio Más allá de ese espacio Porque siempre están apoyando lo local Lo que es de Medellín Lo que es de Colombia Y yo creo que es necesario Que los espacios apoyen Lo que pasa acá Y en este momento Como país Si queremos avanzar Y pasar esta situación Es necesario apoyar Lo local Lo nacional Así que la buena para Music Plats Para Mat Radio Para Bubo Negro Para el Quasar Para AKA Manager Para todo el equipo Que está aquí presente Y eso es tanto ¡Gracias! 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 Tanto silencio Tanta agonía Tantas sonrisas Que no me querían Viví en infiernos Por campaña Has sido todo Lo que no conocía Tanto silencio Tanta agonía Tantas sonrisas Que no me querían Vivía en el infierno, nuestra compañía Yo creo que se me olvidó una palabra y la dije como no era, pero esa versión está cool, creo Yo soy fiel creyente del jam y de que tocar en acústico no es tocar la canción tal cual Como quienes vean esto lo van a poder notar, pero de verdad, que chimba volver a compartir espacios en ligeras, pequeñas escalas Si está chévere que revisemos como tratamos al otro, que es diferente, que viene de afuera Porque no está cool, joderle el caminado, el camino, la vida, la vida a alguien Porque no tiene tu propio, tu mismo color de piel o no piensa como tú Y les pregunto cuánto más vamos a odiar y cuánto más y o cuánto más vamos a amar Es una cosa que depende de nosotros, no de un estado y no de unas leyes Sino del compromiso que tengamos para aprender y modificar las conductas Entonces nada, yo soy Mávila, a.k.a. Mávila y largacha De Quibdó, Chocó pa'l mundo Dime cuánto más se espera Ay, baby, pero dime cuánto de vida, de más El paisaje apesta y el vecino en fiestas Trato de no recordarte, mi cuerpo protesta Nunca nada me afectó como tu afecto me afecta Y ahora soy Mister Robot con cafeína inyecta Ay, y te mire así como si quisiera matarte Porque odié la forma tan profunda en la que llegué a amarte Trato de encontrarme en cada lágrima feliz que has derramado Y sabes que soy el hierro que derrites Cuando tu tacto suaviza, ey, mis cicatrices No comimos perdices Pero esta historia se acentúa en cada te amo que repites Los tiempos son perfectos Por eso te dedico el alma por si un día fallece Estoy lloré, rey, abracé, sentí, besé, viví Cada palabra de ti y sí Ahí yo comprendí que la vida son momentos Que debes dejar fluir Tocar vivir, dejar vivir, sentir, estar Cada que quieras soñar en mí Poderte abrazar, decir Que el tiempo pasa y reconstruye historias alrededor de ti Abrazarte, pensarte, mirarte, estarte Que obra de arte es poder tocarte Ay, dime, dime, ¿cuánto vas a esperar? Ay, baby, pero dime ¿Cuánto vas a esperar de más? He atado cabos para pronunciarte amos Porque puñaladas varias a mi espalda han lavado y vamos Vaya que me he equivocado Pero lo real no existe si en la vida no has fallado Y limirente En este mundo incongruente Donde llevas tú el timón que hoy conduce mi mente Para el mundo soy demente Y para Freud es mi inconsciente Y para ti soy el ¿Quién va a darte más? A darte más A darte más ¿Quién va a darte más? A darte más Y cuánto aposté, cuánto por ti aposté Cuántas veces la cabeza casi me volé Y cuántas veces el infierno convertí en Edén Por tenerte tu piel refinado placer Yo, cuánto aposté, cuánto por ti aposté Cuántas veces la cabeza casi me volé Y cuántas veces el infierno convertí en Edén Por tenerte tu piel Dime Dime Cuánto Cuánto más Debe esperar Ay, baby, pero dime En la guitarra esa cosa Dime Cuánto más Cuánto más Dime Cuánto Cuánto más Se esperaron Ay, baby, pero Pero Ay, baby, pero Pero Ay, baby, pero Pero Salud porque estamos vivos Salud porque estamos vivos